Hoy se tiene bien la inauguración de unas ciertas unidades que van a funcionar para el manejo de la información, por ejemplo, en teléfonos, celulares, cámaras, coméntenos de esta que se han expandido las otras fiscalías, ¿verdad? Pues, en primer lugar, muy agradecido por la cobertura que ustedes siempre generan al Ministerio Público por cuanto que cada acción que ustedes realizan de información es beneficio para la población guatemalteca, por cuanto tiene la oportunidad las habitantes de Guatemala de saber los servicios que el Ministerio Público día con día está implementando en favor del buen servicio de calidad que queremos dar a nivel nacional en todas las fiscalías y agencias y en la sede central. En ese sentido, y de conformidad con lo que tenemos establecido en el Plan Estratégico 2022-2026, se encontraba la implementación de unidades de asistencia técnica. Estas tienen bajo su dominio la dirección de toda la investigación criminal que cada fiscal requiere para sustentar cada una de las investigaciones que presentamos ante los órganos jurisdiccionales. Y de ahí la pertinencia que se tiene definitivamente de la implementación de estas unidades de análisis técnico, por cuanto que es la que genera a todos los fiscales el sustento probatorio para que los fiscales puedan obviamente fortalecer todas sus investigaciones. Y me parece muy importante informarles que ya solo nueve a nivel nacional nos están haciendo falta. Entonces, el día de hoy, pues, ya platicamos con el señor director de la dirección de análisis criminal a efecto de que antes de finalizar el año, nosotros vamos a implementar las nueve sedes que están haciendo falta a efecto de que a nivel nacional tengamos cubierto con esta asistencia técnica para toda la fiscalía del país. ¿Eso va a reducir tiempos de investigación? Totalmente, totalmente. Debemos de manifestarles que obviamente la reducción de tiempo de investigación ya está marcada, por cuanto que al inicio de mi primera gestión, pues, encontramos como 670 menos más de investigadores. Hoy tenemos aproximadamente 1.800 investigadores. ¿Eso qué significa? Que a la par de que se le ha dado prioridad significativa en la implementación de fiscalías y agencias a nivel nacional, hemos implementado la creación de muchas plazas de fiscales, pero igualmente también el crecimiento a nivel de la creación de muchas plazas de técnicos, de analistas, porque todos realmente realizan su función en su competencia determinada para coayuvar a que sea un éxito el nuevo sistema de gestión fiscal, que la pretensión final y el objetivo final es tener un ministerio público al día al servicio del pueblo de Guatemala. A manera de que todavía las personas que tengan como retórica, ¿verdad?, que no se combate la corrupción y la impunidad, se queden sin comentario alguno, porque estando el ministerio público al día en todas las denuncias que se presenten, entonces vamos a decir, ¿dónde está? ¿Dónde está la corrupción? ¿Dónde está la impunidad? Por favor, dejen de discursos, seamos responsables y esta es la única realidad que no la vamos a decir solo nosotros documentalmente en el sistema que tenemos en el MP, sino que también nosotros somos auditados a nivel de instituciones de nuestro país, en donde siempre, desde el 2018, nos han dado el posicionamiento como ministerio público del primer lugar en eficiencia a nivel del sector justicia. Así que, no son palabras, ¿verdad?, son hechos. Y los números definitivamente hablan por sí solos, fríos, pero son determinantes. Y es lo que tiene el ministerio público y de ahí que no es un eslogan, el MP fuerte y firme. Somos un ministerio público fuerte y firme, con toda la capacidad, con toda la disposición, con todo el profesionalismo y con todo el legado que hasta el día de hoy tenemos y seguimos para más. Muchas gracias a ustedes, muy agradecidos, muy amables. Y bueno, eso ha sido todo, espero que les haya gustado el video y si fue así, pues ya saben, dejen su poderoso like o dislike, suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para no perderse de los nuevos videos. También les recuerdo que ustedes tienen la última opinión en la cajita de comentarios. Así que sin más, yo me despido deseándoles éxito en todo. Así que nos vemos en el próximo video. Chau, chau.